¿Qué tal? Soy Nacho y estamos con Soundry y Vinauric. Les presento Boom Boom. Boom Boom es un parlante, altavoz y también es un micrófono. Lo que tiene de específico como micrófono es que funciona como nuestra cabeza. Ahora mismo me están escuchando, yo estoy escuchando ruido alrededor mío. En tres dimensiones, naturalmente. Bueno, Boom Boom reproduce esto, recrea estas condiciones de escucha. Lo que se grabe con el Boom Boom, cuando lo vuelva a escuchar también lo tendré en 3D. Alrededor mío, sintiendo como si estuviera en ese espacio en ese momento. Así que Soundry colabora con artistas, gente que hace video, radio, DJs, documentales. Es todo tipo de artistas, gente creativa para que use esa tecnología y que nos transporte en el tiempo, en el espacio. Y que nos haga sentir en un momento, en un espacio, gracias al sonido. Bueno, ese altavoz y micrófono tiene una forma con 20 triángulos que se sostienen ellos mismos. Y eso a nivel acústico hace que la diferencia más importante con un altavoz clásico rectangular es que no rebota el sonido entre las distintas partes. Y no crea defectos en el sonido, efectos no deseados. Bueno, también cómo funciona para grabar sonido como nuestra cabeza. Tiene dos micrófonos. O sea que esto no se parece, pero funciona como una cabeza. Es decir que va a tomar en cuenta la diferencia de tiempo entre los dos micrófonos, la diferencia de frecuencia, la diferencia de intensidad. El nivel del sonido, cómo lo hace nuestra cabeza. Nosotros al escuchar, hacemos esos cálculos automáticamente, inconscientemente. Y hace que localicemos un sonido. El ruido que viene de atrás, esa conferencia que tengo al lado o la voz de mi compañero. Gracias a eso, puedo localizar el sonido. O sea que todo lo que se grave con esta boom boom, cuando lo vuelva a escuchar, me sentiré en tres dimensiones otra vez. Con audífonos normales, no hacen falta audífonos específicos o a ningún aparato. Lo que se haya grabado con esta tecnología, se puede escuchar fácilmente con audífonos, eso sí. Y sentirse otra vez en 3D. Bueno, otra de las ventajas de boom boom, es que puedo compartir el sonido que grabe con este micrófono en vivo. Vía Bluetooth o haciendo un buffer a través de mi iPhone, puedo compartir este sonido que estamos grabando con gente, bueno, donde esté, conectada y escuchando con audífonos, se sentirá conmigo al lado. Por ejemplo, si pongo este micrófono en una calle de Barcelona donde estamos, me conecto, escucho la transmisión y me siento como si estuviera en esa calle.